Un reto imposible es aquello que creemos que no vamos a conseguir. Si nos esforzamos y si les ponemos empeño, ilusión, ganas, podemos llegar a conseguirlas. Estoy segura de que todas no, pero sí la mayor parte. Llevo toda la vida corriendo, hasta que tuve una fractura importante y tuve que dejar de correr. Me he dado cuenta que a veces te encasillas en una cosa y piensas que no vas a poder llegar a otra diferente y es aprenderlo. Yo no estoy acostumbrada a hablar en público ni nada y para mí fue todo un reto. He pasado de correr tres minutos y ya está, ahora al reto de medias maratones. Lo que cambió en mi vida al empezar a hacer deporte fue la autoconfianza, creer en mí misma. Encuentro la inspiración para afrontar retos en referentes como Carlos Espada o Susana Rodríguez. Al final cuando me siento menos motivada pienso en ellos y digo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pensé, bueno, puedo correr pero sí puedo caminar y ese mismo año conseguí ser subcampeona de España de marcha. En mi vida he hecho muchas cosas diferentes con mucho cariño y mucha pasión y eso es lo que yo creo que cuenta. Al final es aprender, establecer los pasos que tienes que dar para llegar al objetivo que quieras. El deporte me ha cambiado la vida, me hace feliz. No hay ningún momento ni edad idónea para empezar a hacer cosas, solo hay que tener ganas de hacerlo. Al final cuando tienes claro el objetivo lo que tienes que hacer es pues dejar de la montería. Es decir, me olvido de los miedos que se me presentan e ir a por ello y ya está. La vida es todo cambio y si consigues adaptarte bien consigues siempre algo bueno, siempre.